¿Hubo algo? No. Lo que hubo fue lo mismo. Veintinueve años han pasado de la firma de esos documentos. Hay los acuerdos de paz. Paz. ¿Saben qué es lo que significa paz? Nosotros estamos luchando y estamos aún lejos de traerle paz al pueblo salvadoreño. No tendríamos la osadía de decir, hemos traído la paz. Pero ellos sí, en el 92 nos dieron la paz. Para ellos. Negociaron para ellos. ¿O por qué, si fueron los acuerdos de paz y fueron tan buenos, por qué no trajeron ningún beneficio para el pueblo? Ah, que se acabó la guerra. ¿Cuál guerra? No sé. ¿Cuál guerra se acabó? Veinticinco homicidios diarios había luego en el gobierno de Cristiano y luego de la firma de los acuerdos de paz. La gente decía, se acabó la guerra y empezó la delincuencia. Veinticinco muertes diarias. Había en el gobierno de Cristiano y cuando la población era mucho menor que la que hay ahorita. Ahí empezaron las maras. O habían maras antes. ¿Quién las dejó crecer? Arena. En Arena vinieron el primer marero que vino a El Salvador, el primer pandillero. El gobierno de Arena. Ahí las dejaron crecer, Cristiano y Calderón Sol. Empezaron con la Mahoma o la máquina. Así chiquito. Les dejaron crecer. Las alimentaron a pura injusticia social y marco menudeo. Y financiamiento para combater sus ilícitos. Porque como siempre, los de abajo, incluyendo en la delincuencia, pagan los platos rotos de los de arriba. Porque eso no solo pasa con el pueblo. Pasa en la delincuencia también. Los delincuentes de cuello blanco están allá arriba. Son los delincuentes de abajo los que pagan con la vida, los que salen ametrallados, muertos. Y ahora me cuentan, veníamos en el helicóptero para acá. Y me cuentan que la Asamblea Legislativa me ordena destituir al director de la Policía Nacional Civil y al ministro de la Fuerza Armada. ¿Y saben quién vota por esa sinvergüenzada? El chat, primero que no les voy a hacer caso porque la Constitución no les da ellos esa facultad. Que la lean primero. Pero segundo, tanto que la defienden, sí, nuestra sacrosanta Constitución, ok, que la respeten, entonces que empiecen por ahí. Si acaso es que de verdad la defienden. Pero luego, me pregunto, nuestro ministro de Defensa no había entrado ni a la academia militar cuando ocurrió la masacre. Pero ¿saben qué? Si en sí estaba en la Fuerza Armada, el Chato Vargas. Que el Chato Vargas no solo estaba en la Fuerza Armada, viajó a Boston. A encubrir a los asesinos de la masacre de Hermosote. Y él vota para destituir a nuestro ministro. Siguen queriéndole sacar el jugo al último limoncito. Pero el pueblo salveño ya abrió los ojos. Y ya no se va a dejar dar atol con el dedo. Así que nosotros, vine acá, y como hemos estado trabajando en conjunto, vi a los ministros con los líderes de la comunidad. Porque nosotros no necesitamos intermediarios. Hay gente honesta. Yo conozco algunas personas honestas que están en las asociaciones de víctimas. No digo que no. Pero hay gente, sobre todo los que no son víctimas y ni siquiera son de acá. Como hace poco que tuvieron un evento que vino a Polonio con, ¿cómo se llama? David Morales, el ex procurador. Que se lucran de la gente. Vive del caso. Pero los cientos de miles de dólares, los millones de dólares que ha dado la comunidad internacional para ayudar a la reivindicación de las víctimas, se ha quedado allá arriba. Aquí no ha venido nada. Y lo que está viniendo, lo estamos haciendo del presupuesto general de la nación. No de ningún dinero. No de ninguna restauración ni de los acuerdos de paz. Porque todo eso se lo robaron. Y a Polonio, además, que es un procurador inconstitucional. Y no lo digo yo. Lo dice la Constitución y lo dice la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Que ahí sí no la respetan. Ahí no hay que cumplir las sentencias. Como dicen siempre cuando las sentencias son adversas a nosotros. Dice la sentencia de la Sala de lo Constitucional que no se puede ser miembro de un partido político y ser procurador para la defensa de los derechos humanos. Y sin embargo, ellos escogieron a Polonio siendo miembro de la FMLN y financista de la FMLN. Hasta había donado dinero para la FMLN. No puede ser procurador. Pero ahí está. Y fue electo con los votos de arena. Y no solo con los votos de arena, sino con la arena de Gustavo López Davidson. Son un traficante de armas. Que muy probablemente las armas con las que fueron asesinadas las personas del Mozote fueron traficadas luego por Gustavo López Davidson. Y no lo digo yo. Lo dice el requerimiento fiscal con las más de 37 mil armas militares que traficó Gustavo López Davidson. En los gobiernos del FMLN, el expresidente de arena, a él le dieron 37 mil armas, 37 mil armas militares. No cuchillos, ni un días. 37 mil armas militares le entregó el gobierno del FMLN a Gustavo López Davidson, presidente de arena. Y Gustavo López Davidson fue a la asamblea legislativa a presionar a sus diputados. Y como muchos no querían votar por a Polonio, lo sacó y puso suplentes a votar. Muchos lo sacó hasta llorando de la asamblea. Con él hicieron el contubernio para elegir al procurador inconstitucional que tenemos. Y ahora viene el procurador inconstitucional a darse baños de pureza y a criticar al gobierno. ¿Y qué fue lo que les trajo el procurador? Nada. Politiquería barata, preelectoral. Que por eso lo pusieron. Está pagando el favor por el cual lo pusieron ahí. Y el otro, el que vino con él, David Morales, lo que está haciendo es, pues... Y se acaba el caso, se acaba el dinero. Y de eso vive él. ¿Por qué otra razón creen que han pasado 40 años y no se arreglan las cosas? ¿Ustedes creen que es normal que algo tarde 40 años? No, no es normal. ¿Cuántos? Alguien que nació, alguien que tiene 30 años, nació 10 años después de la masacre. Un adulto de 30 años, cuando estoy hablando de un joven de 18, que ya es mayor de edad. No, no, 30 años. Alguien de 35 años nació después. Alguien de 40 años, que había tenido unos meses. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.